y Primero, te parece, vamos con con lo triste, porque lo es, es la historia de el colega Alejandro Martínez, quien fue abatido, ya lo hemos presentado, allá en Celaya, perdón, lo quité, en Celaya, Guanajuato, cuando se encontraba, pues, ejerciendo su trabajo, la última transmisión que hace, ya todos lo sabemos, es de un accidente en el que atropellan a una persona, y luego aborda esta patrulla, que estaba asignada a su custodia, junto con dos policías, pues, no sirvió de mucho, lamentablemente, llegó una camioneta, y todos sabemos, fue ejecutado al ir en este recorrido, pero, pues, lo que vino después es precisamente el trabajo de los investigadores, ahí en el hospital, recabando las pruebas que, pues, servirán para integrar un expediente, pero no para regresarle la vida a este colega, que desde hace algunos años había sido amenazado, ahora, pues, en esta casa en la que, pues, él vivía, solamente hay este acompañamiento, el dolor, los recuerdos, las flores, las fotos, pero, pues, no hay justicia hasta ahora, porque ¿quién debe morir por hacer simple y sencillamente su trabajo? Aún así, no le caiga también a las otras personas. Yo creo que nadie, Enrique, y pues, el hecho de sensibilizar a las personas que, por enterarse de lo que uno tiene a veces la valentía de presentar, no debe estar en riesgo la vida de nadie, y hablo de un taquero, de un vendedor, de un chofer, nadie debe estar en riesgo su vida por un asunto de esta naturaleza. Pero escuchemos, Enrique, lo que nos dicen, pues, colegas, allá en el estado de Guanajuato, que se han visto afectados por esta situación, y también, pues, algunos seguidores de Alejandro Martínez. Terrible, sin duda alguna, una noticia que adolece, y que, por supuesto, la acera, pues, en lo emocional, en lo más profundo de cada uno de los que tuvimos la oportunidad de conocer a Alejandro. Alejandro, un hombre emprendedor, un pionero de la información aquí, a nadie nos preparan para este tipo de situaciones, lo sabes perfectamente bien, creo que fue lo más terrible que me ha sucedido desde que tomé la iniciativa también de poder regresar a los medios de comunicación, y el tener... Se explicaba muy bien las cosas, pero se medio andaba metiendo en cosas que no debía hacer. Toda una vida. Sí, yo le decía a Alex, y yo andé así le pregunté que si no le daba miedo desempeñar en esta carrera, y me decía que él no tenía por qué tener miedo, por qué no. El tema de la nota policiaca, entonces, hace dos años, es cuando ocurrió esta primera agresión, y a raíz de ello tenía escolta por parte del municipio, y lamentablemente, pues, le quita la vida, entonces, pues, es un compañero de trabajo, un colega, y amigo también, entonces, pues, sí, es algo triste y lamentable, sobre todo porque entonces, con qué seguridad puede salir a trabajar, ¿no? Con qué seguridad puede salir a reportear, si entonces, si alguien que tiene escolta le pasa esto, a uno que por lo regular, compañeros y compañeras que van solos todos los días, ¿qué te puedes esperar? Compañeros, pues, primero vamos a empezar con un pequeño grupo de autoayuda, en el que, pues, vamos a estar, oigan, compañeros, voy a este lugar, voy a cubrir este evento, por favor, mandamos ubicación en tiempo real, y estarnos monitoreando en caso de que haya alguna situación extraordinaria, o algún imprevisto, pues, obviamente, hacer una llamada al grupo, o sea, ya no hay que ser el primero, hay que ser ahora sí los que lleguen, y los que salgan. Enrique, me quedo con esta última reflexión, muy poderosa, muy, muy dramática, pero bastante real, ya no hay que ser el primero en llegar a una de estas notas, hay que ser de los que llegamos, y salimos con vida de ellas. Oye, qué grave, porque como bien decía también uno de los entrevistados, si eso le pasa a alguien, que lo traen escoltado en una patrulla de la policía local, imagínate los demás que andamos ahí como si nada por las calles, qué falta de seguridad, y sobre todo me asusta que pasan los años y Guanajuato sigue en poder de la delincuencia organizada, pero Guanajuato está como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán, como Sonora, como Nuevo León, como Puebla, como Veracruz, como varias entidades en el país, Zacatecas, ¿qué te digo? Son tierra ya del narco, son tierra de la delincuencia organizada, donde todo pasa y no hay consecuencias. Pero no como Dinamarca, ahí sí se vive chido, dirían algunos, pero fíjate, fíjate, Enrique, de top of the cake, o sea, la cereza del pastel, es que el alcalde dijo de una forma contundente que a partir de ahora, a todos los que necesiten una protección especial, se pedirán vehículos, camionetas blindadas, pero pidió la primera para él, porque se vive en un estado, en una situación de riesgo en esa comunidad. Así las cosas, Enrique, en Celaya, en el salvaje Celaya, que no nada más decía a los comunicadores, sino también a los policías, a los taqueros, a la gente que hace su vida, le ha tocado vivir de esta manera tan complicada, esta oleada criminal, que parece mojará a todo.